Que ya estoy muy viejo Piensen bien lo que hacen y recapaciten Porque con el tiempo les puede pesar Si mis propios hijos me hacen desprecios Que puedo esperarme yo de los demás Que ya estoy muy viejo Yo lo reconozco Ojalá que ustedes lleguen a mi edad Yo no quiero penas Yo no quiero llantos Ni se pongan tristes cuando ya no estén Deben valorarme ahora que estoy vivo Ya después de muerto ¿Ya para qué? Que ya no recuerdan Cuando eran niños Cuando yo llegaba De trabajar No más me miraban Salían a encontrarme Y luego decían Ahí viene mi papá Como pasa el tiempo Ustedes crecieron Y yo le agradezco A nuestro señor Aunque para ustedes Soy solo un estorbo Yo los quiero mucho Lo juro por Dios Yo no quiero penas Yo no quiero llantos Ni se pongan tristes Cuando ya no estén Deben valorarme Ahora que estoy vivo Ya después de muerto ¿Ya para qué?